A ver, ¿dónde está Grigoriev? Ahí lo tenemos. ¡Ay, qué hostia más tonta, tú! ¡Ay, está muy feo reírse, pero que me han hecho muchas gracias, tío! Necesito verlo de nuevo, tío. Necesito ver la caída de nuevo. Es que se cae un poco a mí, me se cae como... ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, qué golpe más tonto! ¡Ay, Dios de mi vida! Bueno, vamos al podio y a celebrarlo.